Atenas me querías Cuando te perdí más hoy Que la Virgen María Me lo ha dicho todo Hoy te quiero más Ven, que juntos partiremos El mar navegaremos En que la tempestad Ven, arrúñate en mis brazos Que allá no lejos veo La nueva claridad No, no trunques tu camino Que amar es el destino De nuestro corazón No, no tengas miedo nunca Cuando el amor se junta En Santa Devoción La nave sigue siendo Si, 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 si Un viento se ha calmado Ya, ay, ven Que juntos partiremos El mar navegaremos En que la tempestad Ven, arrúñate en mis brazos Que allá no lejos veo La nueva claridad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la